Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Arisa Montes, tengo 13 años, vivo acá en Los Santos Santander. Durante el año que he vivido acá en Santander me he dado cuenta que ser santandereana es ser luchadora. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste es con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste es con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Gracias.